Asustar es lo único que mide a un monstruo. En Monsters University es mi deber hacer de grandes estudiantes, grandes asustadores. Imagina una educación donde yo puedo ser única. En una familia de miles. Donde adoro estudiar. Y estudio lo que adoro. Abre la puerta a tu futuro y conviértete en el estudiante que está dentro de ti. ¡Bienvenido al equipo de debate! ¡Voy a ser bailarín! ¡Únete al club de improvisación! Tu futuro está llamando. Abre la puerta. Monstruos University. ¡Suscríbete al canal!